En varias ciudades del país, organizaciones de la sociedad civil marcharon el pasado 13 de noviembre contra la polémica propuesta del presidente de México Andrés Manuel López Obrador de reformar al Instituto Nacional Electoral. Fue en abril del 2022 que el presidente presentó una iniciativa de reforma electoral, que como punto principal pretende reformar al INE, el órgano autónomo que organiza las elecciones en México. Para ello, propone crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas INEC, transformación que para muchos permitiría la intromisión del gobierno federal en los procesos electorales. Los principales argumentos del gobierno mexicano para impulsar su reforma son la falta de transparencia en los procesos electorales organizados por el INE, así como sus altos costos. Pero, ¿qué otros cambios busca la reforma electoral del 2022? Además del cambio de denominación al INE, pretende disminuir de 11 a 7 consejeros electorales y convertirlo en el único órgano electoral encargado de organizar las elecciones en los estados y a nivel federal, lo que implica la desaparición de los soples y los tribunales electorales locales. Asimismo, contempla eliminar el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias, así como desaparecer a los llamados legisladores plurinominales. También propone modificaciones para la forma en la que se eligen a los legisladores federales y locales. La propuesta plantea el voto electrónico, bajo el argumento de facilitar la participación ciudadana en los procesos electorales. También se propone que para que el resultado de una consulta de revocación de mandatos sea vinculante, baste con que participe el 33% de la lista nominal y no el 40%, así como modificaciones en los tiempos de radio y televisión. Pese a las manifestaciones en contra, las autoridades federales, como el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, han dejado claro que la reforma electoral continuará siendo impulsada. Ahora bien, yo le digo que sí va a haber reforma electoral, constitucional, que tiene sus tiempos y que se está trabajando en la construcción de un consenso. Pues habría que ver finalmente en qué términos se presenta la propuesta final. Justo ante las manifestaciones en contra y ante una mayoría partidaria en el Congreso que pudiera no dejar pasar la propuesta de reforma, el presidente Andrés Manuel López Obrador analiza alternativas por si la reforma electoral no es aprobada. Lo anterior ante la reconciliación de la coalición Va por México en la Cámara de Diputados, donde los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PRD señalaron que van juntos en contra de la reforma electoral del jefe del Ejecutivo Federal. Es de precisar que entre las nuevas propuestas que forman parte de su Plan B es reducir el presupuesto del INE sin violar la Constitución y evitar la compra de votos. Entonces, hasta dónde puedo con la nueva iniciativa, pues sólo lo que significa es reformar la ley. El plan B estoy analizando, porque estos coparon todo. Por ejemplo, en la Constitución está el mecanismo para la elección de los consejeros. Y si no se reforma la Constitución, no se puede. A dicha acción se suma la convocatoria a una movilización el próximo 27 de noviembre en la capital del país, misma que el mandatario federal encabezará, ello en defensa de la reforma electoral. La marcha partirá a las 9 de la mañana del Monumento del Ángel de la Independencia al Zócalo, ubicado frente a Palacio Nacional. La que será la segunda iniciativa de reforma de la 65 legislatura contempla 18 modificaciones a la Constitución y a siete transitorios, por lo que para su aprobación, Morena necesitará dialogar y convencer a los legisladores de oposición. Su intención de modificar el marco electoral también busca abaratar el costo de la democracia, por lo que de aprobarse los cambios que propone su iniciativa, ha manifestado lograr ahorros por más de 20 mil millones de pesos. La discusión sobre la reforma electoral en la Cámara de Diputados se perfila que empiece a finales del mes de noviembre y principios de diciembre.